¡Que los cumpla Feliz! ¡Que los cumpla Tía Fer! ¡Que los cumpla Feliz! ¡Bravo! ¡Beso, beso! ¡Tiré un beso! ¡A Fer, a Fer! ¡Tiré un beso, tiré un beso! ¡Má! ¡Fer, decile! ¡Chau, Fer! ¡Chau, Fer! ¡Chau! ¡Chau! ¡Soplemos, soplemos la velita! La velita sopla, dale. A ver... ¡Sopla la velita! ¡Y un beso para Fer! ¡Cau, Fer! ¡Cau, Fer! ¡Cau, Fer! ¡Mua!